Ahí, en las rodillas, alabado siervo. Y de las rodillas Dios levanta a sus siervos, sus siervas. Es el taller de Dios. Es el taller donde Dios trabaja en tu vida y trabaja en mi corazón. Aleluya. Porque queremos saber bien a nivel congregacional lo que Dios quiere que hagamos en este año. Visión de arriba. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Yo me quiero conquistar todo esta ciudad. Eso quiero. Ahora vamos a ver qué dice el Señor. Amén. Que habla del fuego del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, ay, cómo me gusta hablar a mí. Yo hablo todo el día. Bueno, vení a hablar con Dios todo el día acá. Acá, acá. Mire, yo siento algo esta mañana. Aleluya. Aquí va a estar la terapia para los depresivos. Ay, yo ando con una depres. Vení acá, vení. Vení a la clínica del Señor. Aleluya. Aleluya. Uh, tremendo, hermano. Sarraba, Sarraba, Ikea, Basaya. Yo me he hecho ese propósito. Mañana lunes, que dicen que es el día de los panaderos, de los peruqueros, de los pastores, ¿viste? Yo me vengo acá. A descansar en la presencia de Dios. Así que te espero, ¿eh? Te espero. Tienes la puerta abierta de bienvenidas. Gloria a Jesucristo. ¿Tenés problema? Vení acá, a la oración. Gloria a Dios. Que Dios va a estar haciendo cosas tremendas. Repito entonces. Entonces, 8 a 10 de la mañana. 3 de la tarde a las 5 de la tarde. Y de las 7 de la tarde a las 21 horas. Tres horarios. Elegíte el que más te guste. El de la mañana es lindo también, ¿eh? Ah, y si querés venir en los tres horarios, no me voy a sentir solo en los tres horarios. Aleluya. Pero esto va, va... Mire, ahí nace todo, hermano. Ahí nace todo. Ahí nace todo. Ahí nace la visión, ahí nace la prosperidad. Todo está ahí. Gloria a Dios. Y los cristianos que más obra han hecho para Dios, lo han hecho sobre sus rodillas. Y adonde hay una gran manifestación de Dios, hay gente que está de rodillas. Y cuando Dios quiere hacer algo grande, pone a su pueblo de rodillas. Amén. Y el que se arrodilla ante... ¡Uy, esto es tremendo! El que se arrodilla ante Dios, luego puede ponerse de pie ante los problemas y los supera. En el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!